Y ahora, sí, ya tenemos a nuestro compañero, Carlos Rebete, quien nos va a dar detalles de lo que se vive en la Plaza Bolívar. Recordemos que allí van a estar los diputados de la patria, colocándole una ofrenda floral al padre de la patria, Simón Bolívar. Carlos, estamos contigo, cuéntanos el ambiente que se vive a esta hora. Vemos allí al pueblo venezolano atento, presto a lo que va a ser esta instalación de la nueva Asamblea Nacional. Gracias por este contacto, continuamos en la Plaza Bolívar de Caracas, acompañado del Poder Popular, que el día de hoy acompañará a los diputados de la Revolución a instalarse en la Asamblea Nacional. Bueno, vamos a conversar con un compañero que pertenece a la red de abasto bicentenario, que nos tiene que decir algunas cosas en relación a lo que son esos aportes que la Asamblea Nacional Revolucionaria ha dado al pueblo, como la ley orgánica del Poder Popular, o la ley orgánica, perdón, para los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué nos puede decir sobre eso tan importante que es uno de los aportes que se ha dado en la Revolución? Bueno, lo primero que le voy a decir es que yo soy un caso de un reenganche de hace 17 largos años. Pertenecía a lo que era antes Maxis. Posteriormente Maxis vende a lo que era éxito y ahora es la red de abasto bicentenario. Le voy a dar mi dedito. Yo soy un reenganche de hace 17 largos años, donde me violaron mi derecho y donde... El poder revolucionario se hizo justicia, se hizo justicia al reenganche que había. Ahora digo, le digo a General Ramón Alú, donde quiere privatizar lo que es la red de abasto bicentenario y Pedeval, se va a quedar con las ganas. Porque aquí hay un pueblo, aquí hay un pueblo que apoya los logros del presidente Chávez. Se va a quedar con las ganas. Bueno, vamos también a escuchar otras expresiones del Poder Popular que nos acompaña el día de hoy. Me dice su nombre y apellido. Andrea Revillaga. Que nos dice sobre todos esos beneficios que han sido alcanzados en Revolución, el apoyo que le va a seguir dando el pueblo venezolano, a pesar de la estrategia que quiere poner en práctica la derecha venezolana para derogar leyes tan importantes que son para el beneficio de los venezolanos y las venezolanas. Bueno, esta movilización que estamos experimentando hoy y todos estos días, a raíz de las célebres declaraciones, mafiosas declaraciones de Ramón Alú, es prácticamente un estímulo para todo el pueblo de Venezuela. Porque nosotros estamos aquí en Contraloría Social, salvaguardando todos los sagrados derechos que están constituidos allí en la Constitución Bolivariana de Venezuela. esos derechos, la estabilidad laboral, lo que es los derechos de las trabajadoras, los trabajadores, la mujer embarazada, el derecho de los niños, los estudiantes, lo estamos nosotros hoy. Y durante todo este tiempo que está instalada esa mafiosa Asamblea Nacional, representada por Fede Cámara, por Consejo de Comercio, representada por los intereses mafiosos de los banqueros prófugos, nosotros los venezolanos, conscientes, y aquellos que están despertando a partir de estas elecciones, nos vamos a declarar en Contraloría Social de esa mafiosa Asamblea Nacional, porque no vamos a permitir que se reinviertan los derechos consagrados a todos los venezolanos. Aquí estamos en pie de lucha, esperando por último las grandes rectificaciones que va a hacer nuestro presidente Nicolás Maduro y la directiva del PSU. Bueno, y hablando precisamente de las rectificaciones, de la transformación, fortalecimiento de la revolución bolivariana, nos acompaña también el alcalde de Cantaura, en el estado de Suárez. ¿Qué uno puede decir, como también representante de la voz del Poder Popular, sobre lo que significan estas importantes reflexiones y los aportes que incluso se van a dar a ese parlamento comunal? Bueno, es importante hoy acompañar a nuestro camarada, de Donado Cabello, Nicolás Maduro. Bueno, estos son los diputados de la oposición, son los mismos que estuvieron en el Puente Yaguno, son los mismos que han venido asesinando al pueblo venezolano. Bueno, nosotros vamos a estar pendientes como alcaldes, todos los alcaldes del estado de Anzuate y los 19 alcaldes de la revolución, nosotros vamos a estar acompañando a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro camarada de Donado Cabello, y vamos a estar fortaleciendo lo que es el Poder Popular. Igualmente, lo que son las comunas, y vamos a profundizar lo que es la revolución. En el municipio Freyte, bueno, hoy venimos a acompañar hoy a este acto tan importante, con el pueblo, al lado del pueblo, y a seguir acompañando al pueblo venezolano, que tiene la revolución, a defender los legados de nuestro comandante Chávez, a defender el legado de la patria, y nuestros diputados de la patria. Bueno, vamos a continuar conversando con el Poder Popular, en esta oportunidad, representante del estado Lara, ¿qué nos puede decir sobre las propuestas que ustedes van a dar para fortalecer la estructuración, la rectificación dentro de la revolución bolivariana? Bueno, el colectivo Luchadores de las Ávila, porque tenemos un colectivo, estamos presentes en lo que el presidente nos diga, nos pida y al pueblo también, porque nosotros somos pueblo, y nosotros como pueblo somos los que necesitamos, y el presidente nos necesita tanto la juventud como el pueblo, y nosotros estamos con él. Pero vamos a continuar conversando también con el Poder Popular, me dice su nombre y apellido. Bueno, Jesús Ramírez, bueno, aquí estamos apoyando a la revolución, y apoyando también las propuestas que ustedes hacen para darle fuerza a la revolución bolivariana, fortalecer el Parlamento Comunal, hacer lo que en relación a esas reflexiones tan importantes... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!